Ante el señalamiento que han pronunciado constantemente algunas instancias recaudadoras y hacendarias de que Chiapas tiene contribuyentes evasores, el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Chiapas, Mario de Jesús Barrios Barrios, aclaró que salvo algunas excepciones en la entidad solo existen contribuyentes morosos a consecuencia de la crisis económica que del país. Es un rubro muy diferente debido a que la gente quiere pagar impuestos, servicios y préstamos, pero su liquidez no se los permite y no por eso se les debe señalar como evasores. El representante de los colegiados a nivel estatal informó que estos conceptos erróneos que a veces se utilizan en la actividad diaria es el producto de la falta de capacitación y de la actualización que tienen quienes están involucrados con la procesión de la contaduría pública, por lo que es importante sensibilizar tanto a profesionistas como a universitarios del rol tan fundamental que tienen en la sociedad. Mario de Jesús Barrios indicó que la actividad que un contador ejerce en esta dinámica diaria es prioritaria, su participación profesional, ética y actualizada para otorgar garantías de servicios a sus clientes, razón por la cual dijo que el Colegio de Contadores Públicos de Chiapas está abierto a cobijar a quienes aún están fuera del parámetro colegiado. En este sentido, precisó que existe un número muy bajo equivalente al 10% de contadores egresados y que se inscriben en el colegio que preside, por lo que invitó a los profesionistas para que reciban la información y puedan ingresar a este grupo de 186 personas colegiadas que se tienen en la entidad a través de Tapachula o las delegaciones de Comitán y Huixla.